...el cual se esperaba mucho, Firpo venía de tres triunfos al hilo y recibía Juventud Independiente. Este fue el partido que quería ver. Este fue el partido clave, vamos a ver las acciones. ¿Qué le pasó al Firpo? Mira, acá están las imágenes para todos ustedes. Juventud Independiente también, que llegaba con ilusión porque era vida o muerte este partido. Así como se llevó en la zona baja el UES 11 Municipales, también tenía que desenredarse un poco en la mitad de la tabla... ...y deja con aspiraciones reales, Juventud Independiente. Mira, acá se venía la primera, riflazo, pega... ...el Pip-pum. ...alas, se le cayeron las plumas ahí a Alas, ¿eh? Después de ese bombazo, se deja un poco... Moribundo. Y eso duele, los que te pegan en la frente, así Alexander. Uy, yo creo que todo el partido pasa con ese dolor. Y acá está el primero, mira. A todos les pasó, ¿eh? Sí. Menos al goleador. Y acá está definiendo muy bien desde la derecha el centro raso. Uno, dos, a él no. Pero buena la finta del que va al primer palo, ¿no? Sí, como que abrió las piernas, ¿no? Y dejó pasar a la pelota. Bueno, Alas, que quería hacer su bolito también de tiro libre. Otra vez intentaba... ...cerca. Después con el tú independiente, no se ha dado por vencido. Mira esta que desaprovechan ahí. Desde la derecha, si nos damos cuenta, han sido todas las llegadas. Y esta estuvo cerca. Mira, esta es la quinta que contamos. En la zona baja de Firpo, hubo problemas después. Ya se venía la segunda parte. Ilusión de empatar para los de casa. Hubo expulsión, ¿no? Sí, también al Toto le expulsaron. Y este de cabeza. Después de que expulsaron al Toto... ¡Uy, mira, este iba a ser...! Ahí se cayó todo el funcionamiento de Firpo. ¡Serén! ¡Uy! Le quemó las manos a Tago. Bueno, y Serén quiso doblete. Acá se pedía penal y el Toto reclaba. Por eso se molestó. Hay que verla de nuevo, esta jugada. Y después, entre tanto, Jack Llegue. Mira, muy bien el recorte. El disparo. Y en la zona baja estaba muy bien Dago. Y reclamaba. Mirá que le habían lanzado algo. Le habían pegado en la cabeza. Se venía oportunidad para Juventud Independiente. Filtran balón. Mala defensa. ¡Ay, mira qué... A los Romarios. A los Romarios. Oscar Serén. Ah, me recordó al Chapulí. Fíjate que un peltaño ahí en un pedacito. Cómo jala ahí la velocidad. Mira. Va a chocar con el último. Y cuando sale el arquero... Pero qué frágil fue la defensa del Tirpo. Cómo lo desplazaron. Sí, cuando el chocaron, pues... Mira, y esas jugadas son como de intuición, ¿no? Que ya sabes a qué lugar va a ir donde la tiene más fácil. Y después se viene el centro de la izquierda. Acá se da la otra oportunidad. Y en segunda instancia Serén convierte doblete. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Le dio... ¿Es parte de la celebración, no? Es parte de la celebración. Sí, sí, sí. La celebración del robot baleado. La forma de celebrar. ¡El robot! ¡El robot! Mira, ahí está. ¡El robot baleado! ¡Uy! ¡El robot baleado!